Ahora veamos la diferencia que se va dando cuando pasamos de los niveles intermedios a los avanzados, así como mi propio testimonio. Los primeros niveles de pranayama constan básicamente de aprender técnicas y repetirlas, ya sean los pranayamas o el anuloma o el biloma, o las más ya de 40 técnicas que te dejo allá en la biblioteca. En la parte principiante del pranayama lo que hacemos es empezar a desarrollar interocepción, empezamos a reconocer cómo se siente cuando respiramos, ya sea con el pecho, con el diafragma o cuando nos expandimos hasta las laterales, costillas y pelvis y empezamos a darnos cuenta cómo podemos controlar la respiración, así como empezamos a expandir nuestra capacidad de permanecer mucho tiempo vacíos, mucho tiempo llenos, inhalar lentamente o acelerar nuestra respiración. En los niveles intermedios empezamos a aprender varias técnicas y empezamos a jugar con ellas y a mezclarlas para sentir un poquito más que pasa, además de que pasamos de periodos más cortos de práctica, 15 a 25 minutos, a periodos un poco más extensos, 20 a 40, inclusive 60 minutos, en prácticas en las cuales nos permitimos ya con mayor disciplina hacer nuestras técnicas. Finalmente en los niveles avanzados estamos hablando de, por un lado prácticas de 40 minutos a 3 horas y por otro lado estamos hablando de que después de practicar, jugar y experimentar con la respiración y con tu cuerpo y con todos estos procesos de acelerar, frenar o direccionar tu prana, lo que empieza a pasar es que empiezas a distinguir cambios en la conciencia y empiezas a distinguir qué ejercicios producen qué cambios y cómo se sienten. Por otro lado aprendes poco a poco a ir activando los cambios que pueden tomar mucho tiempo de respiración la primera vez para que sin necesidad de estar ahí pum 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 puedas activar esos estados de un momento a otro naturalmente. naturalmente. Eso se logra con el tiempo. Primero te puedes tardar 3 horas en llegar a un estado trascendental y con el tiempo puedes tardarte 20 minutos, 30 minutos en llegar al mismo lugar. La cosa es que cuanto más practicas y ya te pierdes horas en la respiración, más tiempo empiezas a pasar en estados de silencio interno donde tu narrativa mental se silencia y tu atención se enfoca en el cuerpo. Con el tiempo en estos estados avanzados de práctica empiezas a desarrollar también esos nuevos sentidos, esa ascensión kundalínica, que básicamente es que suficiente energía entra al cerebro para que se puedan activar toda clase de procesos que ahorita también con mis testimonios te voy a contar a un poquito mayor profundidad. Pero bueno, estos son básicamente los tres niveles. Ahora sí, en mi experiencia, en mis prácticas más profundas, que no estoy diciendo acercarme en lo más mínimo a los más grandes maestros de la Tierra, pero sí han sido ya muchos años y muchas prácticas y muchas leídas, talleres, etcétera, 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 para realmente empezar a conseguir un dominio sobre el Pranayama. Te comparto que hasta el día de hoy he trabajado con algunas de las organizaciones de divulgación intelectual y científica más grandes del mundo. He estado rodeado de gente top en ciencia, en cultura, en tecnología, en diseño, etcétera, etcétera, etcétera. He estudiado, becado en algunas de las mejores universidades del país. Y aún así, conociendo a toda clase de médicos, científicos y demás locos y chamanes contemporáneos, y a la vez que llevo ya más de 20 años entrenando disciplinas marciales, artes marciales, chikún, yoga, kundalini, danza sufi, ¿sabes? Meditación, surf, mindfulness, meditación trascendental, etcétera, 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 etcétera. En el protocolo de Wim Hof y en el Pranayama en general, porque hasta el ejercicio más simple, inhalar derecha, exhalar izquierda y luego al revés, si uno se entrega y se pierde, puede llegar a los estados más altos de cambios trascendentales en la conciencia. Pero bueno, yo tengo un mapa personal que es el que te voy a compartir. Es totalmente subjetivo, totalmente mío, pero con él te voy a intentar platicar un poquito mi experiencia. Yo llegué al método Wim Hof porque estaba enfermo y nada me estaba curando. Estaba con síntomas de anemia, estaba con calambres, estaba con una tensión muscular horrible y con una sensación de que no podía cargar mi cuerpo. Después de que doctores me dijeron que tenía que agarrar y ponerme a tener una dieta especial, dejar de surfear y hacer ejercicio, trabajar menos, etcétera, etcétera, en la misma semana cuatro o cinco personas me dijeron prueba esta respiración. Así puse mis manos sobre el primer curso que hizo Wim Hof Digital y me entregué a hacer 30 minutos diarios y me empecé a sentir tan bien desde la primera vez que simplemente no lo pude dejar, sino que se volvió, se la entrega a lo que realmente he entregado mi tiempo y mi disciplina. Pero bueno, el primer nivel suele sentirse como euforia y al mismo tiempo relajación. Y suele llegar entre los primeros 10 minutos. Y es básicamente empiezas a respirar y pasas de que tu mente esté enfocada en el exterior, de que tú estés en emociones y demás cosas, a que tu atención esté adentro de tu cuerpo. Normalmente, tras una buena respiración, alcanzamos la alcalosis y se siente como que primero muchas veces hay un malestar general, ya sea como acidez estomacal, sensaciones de mareo o ganas de vomitar. Llega un punto en el que dices, ¡ay, me siento mal, me siento mal! Y respiras más y pasas de estar inflamado, de estar ácido, a tener una tendencia alcalina. Cuando esto pasa, empiezas a entrar en el nivel 3. El 2 sería para mí la alcalosis. Y el 3 sería un nivel en el que empiezan a aparecer muchos bloqueos y obstáculos que normalmente no te permiten pasar más profundo. Estos son emociones que aparecen. Emociones tristes, dolorosas, que están ahí guardadas y que empiezan a salir. Estos son imágenes visuales incómodas. Y esto es, sobre todo, el distractor más fuerte es la narrativa o la plática mental. Una voz interna empieza a decir, ¡ay, ya no quiero! ¡Ay, me siento mal! ¡Ay, no siento nada! ¡Ay, no lo estoy logrando! ¡Ay, esto no tengo tiempo! ¡Ay, tengo otras cosas que hacer! Normalmente yo tengo la sensación de que justo cuando estamos por pasar al nivel 4, que es el samadhi, el silencio interno total, primero, justamente esa vocecita, ese ego, pone toda la resistencia del mundo. Se está disolviendo, está sintiendo que se muere. Y dice, ¡no, no quiero! ¡No quiero! No te voy a dejar, te voy a distraer para que regreses a darme energía a mí y no enfocarla en tu cuerpo. Si no te rindes ante la distracción, ni de las emociones, ni del malestar, ni de la diarrea mental, lo que empieza a pasar es que entras en este cuarto nivel, que es el silencio. Y en el silencio empiezas a percibir tu entorno sin palabras, sin juzgarlo. Empiezas a sentir tu interior y aumenta la interocepción y empiezas a sentir cómo la respiración llega mucho más profundo de lo que originalmente la sentías o creías que podía llegar. Aquí entramos en los primeros niveles de una interocepción ya más profunda. Ahora, después de esto, si uno vence este momento de que hay como mucho ruido mental al lograr llegar al silencio, pasamos a lo que llamo el nivel 5, que es básicamente que empieza a haber expresión. Pasamos de ruido y de que todo esté en movimiento y turbulencia a vacío, a que haya silencio mental y un vacío mental, a un exceso de energía y electricidad en partes del cuerpo y partes del cerebro que empiezan a producir una activación. Si uno no fuerza ni se resiste, por un lado no te resistes a lo que está pasando porque te da miedo o por la incomodidad o el malestar, y por otro lado no fuerzas nada, sino que te entregas a continuar respirando, lo que empieza a pasar es que cuanto más sueltas y más fluyes y más te relajas, más empiezas a ver primero flashes y luces que Wim dice que son que la pineal empieza a percibir activación neuronal y puedes ver la electricidad de neurona a neurona y pasan de ser unos flashecitos o luces a ser realmente colores como de arcoiris emanando. El aura de las cosas empieza a ser perceptible. A veces es muy fuerte la experiencia de golpes, todo es de colores, a veces hay mucha resistencia mental a abrirse a percibir nuevas dimensiones de la realidad, en este caso las auras o el electromagnetismo que emiten el cuerpo a distintos niveles. Si aquí uno se entrega, empiezas a activar tanto hacia afuera la capacidad de ver más como hacia adentro la capacidad de ver. Aquí yo lo que digo un poco como forma de metáfora es que la pineal deja de estar enfocada en ver hacia afuera a través de los ojos y se enfoca hacia adentro y empiezas a tener la sensación de ver tus órganos, empiezas a tener la sensación de ver un infinito de cuerdas de luz y de energía que está por dentro en movimiento y continúas respirando. Tu cuerpo empieza a expandirse y a seguir la respiración y empiezas a entrar en el nivel 6. En el nivel 6 lo que empieza a pasar es que empiezas a tener una claridad mucho más fuerte. Sigues respirando pero empiezas a sentir como si en vez de que tú estuvieras atrayendo el aire, ampliándote y soltando, es la sensación de que el universo te está respirando o está respirando a través de ti. Es como si el aire quisiera entrar y salir y llegar a un punto en el que hay aire adentro y afuera y la presión interna y externa como que se igualan y sientes que no hay una afuera y adentro. Empiezas a entrar en estados holotrópicos, en estados donde tu conciencia deja de estar percibiendo la realidad desde un punto focal determinado, desde el ego, desde el yo y desde la percepción tridimensional holográfica material y empiezas a percibirlo a 360 grados. Empiezas a percibir desde, pues ahora sí que fuera de tu cuerpo. Empiezas a ver tanto experiencias extrasensoriales como extraoculares como transpersonales. Justamente Stan Groff, el padre de la psicología transpersonal, es también el padre de la respiración holotrópica. En estos niveles empieza a haber pensamiento otra vez, pero el pensamiento deja de ser egoico y empieza a venir desde un lugar más alto. Al estar todo tu cerebro conectado, porque la fórmula sería 40 minutos para producir alcalosis celular total, 40 minutos más para que todo el cuerpo se llene de electricidad y se active, ese fuego interno, esa capacidad de todos los nadis y chácaras llenos de energía, y después 40 minutos to do your fucking wheel, para que hagas tu voluntad. Es básicamente entrar en estados donde puedes ya jugar con la energía y percibirla y alterar muchas cosas a niveles que hacen que uno vea el humano neoténico juvenil tridimensional como la oruga y realmente esta ascensión de la energía y control de ella como el convertirte en esa mariposa. Dejas de percibir desde lo más espiritual la realidad y el mundo, desde lo material y lo físico y lo superficial, y empiezas a percibirlo energéticamente. Empiezas a ver a las personas no como cuerpos, no como emociones e historias, sino como almas surcando esta escuela que es la vida. En estos niveles empiezas a ver también la capacidad de hacer... Mira, aquí yo hice muchos años de chikung y realmente hasta que no empecé a tener la capacidad de ampliar la percepción a sentir esa energía sutil, ese electromagnetismo, ese prana o chi, no me hacía sentido. Era rico, es bueno para la salud, desestresa, relaja, fortalece, pero realmente no veía mucho más. Entonces, cuando empiezas a realmente darte cuenta como el polarizar la energía y mover el prana y sentir y dejar que la energía se organice de formas distintas dentro tuyo, se configure de formas nuevas, te permite abrirte a la capacidad de alterar e influir en procesos y en la energía, no solo dentro de ti como punto focal o como biocomputadora o como lo que para ti sea este pedazo de tecnología puro y perfecto que es el cuerpo, empieza a permitirte usarlo realmente. Empiezas a darte cuenta de que este es tu barco y de que tu alma, tú, eres el capitán. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Creo que es suficiente información para rato. Espero que esto te entusiasme para que entres a la academia y empieces tus prácticas. Aquí en la guía de Pranayama, en la academia de Pranayama, en la biblioteca de Pranayama, vas a encontrar todo y vamos a seguir subiendo nuevas técnicas, rutinas cada vez más avanzadas y largas, todo guiado, todo gratuito y todo práctico, porque la meta aquí no solo es compartir, sino acelerar la evolución. Pero bueno, yo soy Jero Croningold, ya te la sabes con todo. Deja tus comentarios, manita arriba, cualquier cosa y mantente sintonizado. Nos vemos en el siguiente nivel.